¿Ves algo? ¿Ves algo? Lo vamos a hacer por aquí. Bueno, desde luego no vamos a volver por aquí. Tiene que haber otra manera de salir. 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 ¡Eli! Bien. ¡Adelante! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira. ¡Adiós! 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 Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Más o menos. Venga, salgamos de aquí. Y. ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Adiós! 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 ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. ¿Entonces sueles matar a muchos inocentes? Lo tomaré como un sí. Tómatelo como quieras. Supongo que es aquí donde duermen esos caballos. Bueno, donde dormían. No, 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 no. No, 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 no. No creo que esos chicos estuvieran infectados. No importa. Sigamos en marcha. Vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Se puede subir al autobús por aquí. ¡Ese puente está muy lejos! ¡Llegaremos ahí! ¡Hala! ¡Qué raro! Un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. ¡Dadnos nuestra comida! ¡Dadnos nuestra comida! ¿Por qué no les daban su comida? A veces no les quedaba. La mayoría de las veces se la quedaban. Eso nunca sucedió en Boston. Pasaba constantemente. ¡Vamos! 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 Sí, yo también. Pero guardáoslo mientras atravesamos esta zona, ¿vale? Un nuevo jefazo. Las mismas gilipolleces. No sé, ahora tenemos suficiente gente vigilando todas las salidas. Dice que podemos ampliar el perímetro. ¿Y con eso? ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Ah! ¡Ahí hay algo! ¡Ah! 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 ¡Vas a pagar! ¡Allá voy! ¡Joder! Entendido. ¡Allá vamos! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Echado ese tiro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Rodeada de ese capullo! ¡Gracias! ¡Una arma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Austia! ¡Vamos! 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 ¡Joder mío! ¡Arde, capudo! ¡Vas a arder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor también se deniren! ¿Qué pasa? ¡Deprisa! 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 ¡A tu izquierda! ¡Gol! ¡No! ¡La hostia! Hemos estado cerca. Hasta los confines del universo y regresar. Resistir y sobrevivir. ¿Perdona? ¿Se ha hecho Starlight? ¿Ese cómic que leía? Es lo que dice el héroe tras un gran combate. ¿Aguantar y sobrevivir? Sí. Vale. Tío, mira todos esos libros. Ojalá tuviera más sitio en la mochila. Así que lees, ¿eh? Eh... ¿Cuando no estoy huyendo de cazadores e infectados, dices? Sí, todo el rato. No. 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 ¿Tío? Había que estar loco para ahorcar a soldados Cuando la gente está desesperada Hace lo que sea Veamos a dónde nos lleva Cuidado con esas caídas Abajo, abajo, abajo Aún no hay más De acuerdo Creo que no nos han visto Ese es nuestro puente Nos acercamos Creo Sigamos Venga Gracias por ver el video